El viernes estaba yo leyendo en el Excelsior un artículo de mi abogado favorito, José Elías Romero Apis, un hombre realmente sabio, y comentaba las recientes memorias de Francisco Labastida. Y decía que era muy bueno que uno pudiera ser el autor, el productor, el director y el actor de su propia vida. Aquí estoy en una sala de edición de Canal 22 y aquí también podemos ir editando nuestra propia vida, quitándole lo que no queremos que se sepa muy bien y recortándole y añadiendole pedazos nuevos. Bueno, pues los invito a ser los protagonistas de nuestra propia dichosa palabra. El lenguaje sin duda alguna es el protagonista de este programa y también ha sido fuente de numerosos libros, investigaciones, estudios para definir cuál ha sido el origen en realidad del lenguaje, por qué los humanos hablamos y otras especies no, o por qué se comunican diferente. La base de todo, nuestra cultura, radica muchas veces en el lenguaje y desde luego está en todas partes, en los letreros, en los libros, en los saludos, en las batallas de raperos, en fin, el lenguaje nos define y nosotros sin lenguaje seríamos también otros, el mundo sería otro. Este libro de Antonio Benítez Burraco, un sevillano que es investigador, que es filólogo, que es además biólogo y que es doctorado en lenguaje, en lingüístico más bien, escribió El origen del lenguaje, de Adana Babel, que está publicado en Almuzara y es un libro exquisito que ahonda sobre el origen del lenguaje. Dice que hay muchas teorías y que hay muchas maneras de ver el origen del lenguaje, pero hay una recientemente del siglo XX, una de esas teorías del lingüista danés Otto Jerspersen, que sugirió una serie de razones por las que sólo los seres humanos habrían desarrollado el lenguaje. Vinculó a diferentes necesidades y peculiaridades de nuestra especie, esa capacidad y a las que caracterizó como pintorescos nombres. Por ejemplo, la hipótesis del guagua, que vincula el origen del lenguaje a la creación de onomatopeyas, que nos permiten denotar fenómenos conspicuos del mundo que nos rodea. La hipótesis del ayay, que sugiere que el lenguaje se desarrolló para poder expresar mejor nuestros sentimientos y nuestras emociones. La hipótesis del ahú, que hace del lenguaje un mecanismo para coordinar con más eficacia determinadas tareas colectivas, como arrastrar objetos pesados o remar. O la hipótesis del lala, que vincula el origen del lenguaje al de la música. Bueno, evidentemente la lectura de esas palabras la he sonorizado yo, pero seguramente se parece mucho a eso, pero me parece muy simpático para saber cuál es su hipótesis sobre el origen del lenguaje. Buenas noches, bienvenidos. El siglo XIX fue el primer siglo de las naciones independientes de Hispanoamérica y fue un siglo más bien calamitoso en el que todos sufrimos innumerables guerras civiles y pérdidas humanas muy grandes. Fue en ese contexto, en 1892, a cuatro siglos de distancia del primer viaje de Colón, que Rubén Darío escribió su poema A Colón y del cual voy a leerles algunos fragmentos hoy, 12 de octubre. Desgraciado almirante, tu pobre América, tu india virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Las ambiciones pérfidas no tienen diques, soñadas libertades yacen desechas, eso no hicieron nunca nuestros caciques a quienes las montañas daban las flechas. Ellos eran soberbios, leales y francos, ceñidas las cabezas de raras plumas, ojalá hubieran sido los hombres blancos como los Atahualpas y Moctezumas. Cuando en vientres de América cayó semilla de la raza de hierro que fue de España, mezcló su fuerza heroica la gran castilla con la fuerza del indio de la montaña. La cruz que nos llevaste padece mengua, y tras encanalladas revoluciones, la canalla escritora mancha la lengua que escribieron Cervantes y Calderones. No sé si nosotros seamos parte de la canalla escritora, pero espero que esta noche no manchemos mucho la lengua que escribieron Cervantes y Calderones. Bienvenidos. Bien, en 1854 el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, le ofreció al jefe indio Seattle, que la ciudad después fue llamada en nombre de este jefe indio, él se llamaba así, la tribu, eran dos tribus las que él lideraba, y le ofreció cambiarle el territorio de una gran parte de lo que hoy es el estado de Washington, que era el último territorio dominado por los nativos aborígenes, por una reservación. Y él le contestó con una larga carta, de la cual nada más voy a leer algunos pedacitos, yo los invito a que la lean. En 1976 las Naciones Unidas consideraron esta carta para cerrar la primera reunión de hábitat. Por eso esta carta tiene mucho que ver con los derechos de los nativos en todos los pueblos del mundo y también, por supuesto, con la poesía, el pensamiento, las ideas, el sentir de los pueblos nativos de América. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Porque él le ofrecía comprárselos. Esta idea nos parece extraña, si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, cada aguja brillante del pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro de la arboleda. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paso por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. Y así sigue, es realmente poéticamente muy bello y habla de cómo ellos son los animales, ellos pertenecen a la tierra, ellos tienen el alma, el alma de la tierra. Y termina diciendo el jefe indio Seattle, donde esté el águila, desapareció, donde esté el matorral, destruido. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Perdón, quisiera hacer una aclaración nada más. Esa carta es falsa. Esa carta viene de un documental del dramaturgo Ted Perry y el mensaje, pues uno puede estar muy de acuerdo con él, nada más quiero aclararte que no es del indio Seattle. Lo pueden checar cualquiera que guste, busque la fuente en internet. Nada más quería señalar, no estoy en contra del mensaje, pero sí es una carta que se inventó para un documental. Así es como en la dichosa palabra. Nos vamos a las fuentes y las fuentes se llaman brotantes precisamente porque de ahí podemos sacar las conclusiones y empaparnos en ellas. Hace rato en redes sociales, hasta yo mismo lo vi. Se cayó algo. Perdón, sí, yo. Es mi culpa. El mundo, o sea que está cayendo el mundo. Preguntamos, a tu parecer, ¿cuál es la mejor palabra para referirse a lo que ocurrió hace cinco siglos en nuestro continente? Descubrimiento, encuentro, conquista, invención, invasión o alguna otra. Y ya comienzan a llover las respuestas. Bueno, aquí hay una, no respuesta, sino pregunta. Pregunta sobre si se dice, ¿empirismo o empiricismo? Me cuesta trabajo leerla porque yo nunca la había leído. O sea, tú ya has definido cuál es la buena. Ya por mi manera de leerlo ya deducirán. Bueno, en realidad en español es empirismo. Pero también se llega a ver en muchas fuentes que se habla del empiricismo. Yo creo, no sé, que es por influencia de la lengua inglesa porque en inglés se dice empiricismo. Empiricismo, o sea, en inglés la traducción sería empiricismo, ¿no? Pero, pues efectivamente, la academia y la mayoría de los textos serios hablan del empirismo como esta corriente filosófica que puede tener muchos antecedentes incluso en la antigüedad, pero que generalmente se asocia con pensadores como John Locke o Hume, quienes sostenían que la única fuente válida de todo conocimiento es la experiencia sensible. Y yo creo que eso es un error, pero creo que fue históricamente importante en el sentido de que en aquel momento, pues, la fuente válida del conocimiento podía ser la autoridad o la tradición y en ese sentido, pues, fue un elemento modernizador, aunque, pues, la verdad es que no nacemos, como creía John Locke, como tabla rasa, ¿no? Como una... Una cera. Como una página en blanco. Como una página en blanco en la cual no hay nada y todo lo adquiere de la experiencia y solo la experiencia es lo que determina todo, tu temperamento, tu carácter, etcétera. Yo creo que esa es una idea muy... No solamente muy equivocada, sino que además ha hecho mucho daño. Le ha hecho mucho daño, sobre todo, a los padres que creen que todo lo que son sus hijos, pues, ha dependido, ha sido en función de lo que ellos han hecho como padres. Si tú crees en la tabla rasa, si crees que todo depende de lo que les has enseñado y de cómo los criaste, pues, es una carga tremenda. Estamos fritos. Y en realidad, pues, hay un temperamento, hay una herencia genética y hay mucha información y, pues, instintos y cosas que traemos... Que tienen los bebés, que ya llegan con una idea del mundo natural, de la impenetrabilidad de la materia, tienen una idea... Saben distinguir los seres animados de los no animados, las personas de otros seres vivos. En fin, no nacemos como creía John Locke con una mente completamente en blanco. Y no es verdad tampoco que todos los conocimientos válidos solo sean los que adquirimos de la experiencia, ¿no? Generalmente, pues, todos andamos haciendo conjeturas y, obviamente, la experiencia es muy buena para saber si lo que nos está... Saber si nuestras conjeturas son válidas o no. O sea, este énfasis en la experimentación, pues, ha tenido consecuencias muy buenas para el avance de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Ahora, la palabra en sí es muy interesante porque, pues, obviamente viene del latín, del griego. En latín significaba... Se decía que los empíricos eran los médicos. Yo no sé, o sea, manifiesto mi completa ignorancia, si tiene que ver la influencia del famoso sexto empírico, que fue un famoso médico del siglo II después de Cristo, si no me equivoco, pero Germán seguramente sabrá más de esas cosas. O si fue en función realmente de que los médicos hacían una práctica y que eso fue lo que determinó que los empíricos fueran los médicos durante mucho tiempo en la cultura latina o romana, ¿no? Pero más antiguamente, pues, viene de una raíz griega y de una raíz hiperotuindoeuropea, que es la raíz PER. Es muy bonito porque PER significa, pues, intentar, atreverse, osarse, probar. Y en ese sentido, pues, yo creo que es una lección muy bonita esa cosa porque todos venimos a este mundo a intentar, ¿no? Y a veces a que no nos salgan bien las cosas, pero esa es la experiencia, ¿no? Y si nuestra experiencia es la experiencia de alguien más que te lo cuenta a través de literatura o lo que sea. Es más económico y menos dañino aprender de la experiencia ajena, pero nos cuesta más trabajo aprender de nosotros. Eso es lo que sería cansadísimo, ¿no? Tener tanta vida. También la Facultad de Filosofía y Letras, donde decía un maestro de Historia de la Filosofía, donde dice, empiecen pensando que es simplemente la diferencia entre teóricos y prácticos. O sea, que en el mundo griego era más bien los que aprendían y desarrollaban cuestiones prácticas, iban aprendiendo de la experiencia, y los que en cambio nada más estaban pensando ideas, ¿no? Que esa era un poco la oposición. Como Platón sería ese mismo caso. Voy a decir la dichosa definición y ustedes allá en su casa, gogléenla, a ver, gogléenla, a ver si me cuentan la respuesta. Dice, quejarse más o menos ruidosamente de alguien o de algo, injuriándole. La raíz de la palabra que buscamos es la de cierto animal que no ha reemplazado todavía esos dientes de leche. Ojo, bebitos. Ditorial Nabona, una cortesía de Océano y de Elizabeth Hardwick. Mucha gente dice que es una de las grandes voces de la narrativa estadounidense de este siglo. Murió, según yo, en el 2007. Noches insomnes, por muchos señalado como su obra cumbre, con prólogo de Antonio Muñoz Molina y con traducción de Marta Alcaraz, que en realidad podría llamarse cuaderno de recuerdos, porque son reflexiones, cartas, sueños, sobre un montón de cosas que le preocupan a Elizabeth, que fue medalla de oro de la Academia Estadounidense de las artes y las letras. Un texto delicioso que, desde luego, invita mucho a la reflexión. Y tenemos ejemplares también de Sobre el origen del tiempo, la última teoría de Stephen Hawking. El autor es Thomas Hertog, está publicado por debate, es una cortesía de Penguin Random House, y yo supongo, pero no lo he leído del libro, que tiene que ver con cómo Stephen Hawking fue cambiando su opinión, por ejemplo, respecto a los agujeros negros, que en un principio se pensó que todo desaparecía dentro de ellos y que su fuerza de gravitación era tan intensa que nada podía escapar de los hoyos negros, y después entendieron que sí hay una radiación que escapa de los agujeros negros, pero la verdad, lo que hay que hacer es leerlo antes de comentar más. Experimentarlo. Y para ustedes este libro que está padrísimo, editado, muy cómodo, de la UNAM, es un obsequio de la UNAM, de los cuentos europeos que escribió don Vicente Rivapalacia, uno de los grandes cuentistas decimonóricos mexicanos, justamente cuando estuvo en Madrid, viviendo de 1886 a 1896. La mera verdad, se antoja un gran escritor y para conocer un poco la mentalidad y la Europa vista desde un mexicano. Europa de fines del siglo XIX. Para ustedes. Sí, qué bonita edición, le acaban de dar el premio Juan Pablo de la Fila, Socorro Venegas de publicaciones. Ah, mira. Y es que hay actualmente unas ediciones muy bonitas. Nosotros nos vamos a un agujero negro para hacer un descubrimiento y dejamos de invadir sus pantallas por un momento. ¡Gracias! 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 Seguimos en La Dichosa Palabra hoy 12 de octubre con más preguntas de todos ustedes que quieren, están ávidos por saber cosas. Mira nada más, a ver si lo sé pronunciar bien. Esta llegó de Rosa María T. Y nos pide, supongo, una mirada rápida a la historia de Gengis, Gengis Khan y su importancia en su momento histórico. Suena que es de tus rubros, Germán. Bueno, curiosamente, bueno, él se llamaba Temujin. ¿Pero cómo se pronuncia? ¿Lo dije bien alguna? Sí. Gengis Khan. Él se llamaba Temujin, pero no sé bien, pero creo que en mongol se pronuncia Chingis. No, pues. No, pues es lo que hizo con muchos países. Sí, era lo que iba a decir. O sea, puedes decir mejor Gengis Khan, los europeos terminaron diciéndole Gengis Khan. Bueno, Gengis Khan es de esos personajes realmente, yo utilizaría primero la palabra asombrosos, o sea, realmente asombrosos por su energía, por su vitalidad. Gengis Khan pues conquistó, todavía siguen debatiendo si fue el imperio, el imperio contiguo, contiguo, más grande, más grande de la historia de la humanidad, mucho más grande que el de Alejandro. O sea, de un solo blog. En extensión, en extensión, el más grande en extensión contiguo, porque se debate si el imperio español, en la época de Felipe II, era tal vez más grande, pero no contiguo, no contiguo. Por supuesto, muchísimo más grande que el imperio romano y la hazaña, bueno, cuando se habla del imperio mongol, aclaremos, Gengis Khan conquistó la mayor parte, pero cuando se habla de la mayor extensión del imperio, lo conquistaron sus sucesores, sus sucesores siguieron ampliando el imperio, entonces, a veces, cuando aparece imperio mongol, pues aparece de un tamaño muchísimo más grande de que lo que había alcanzado a conquistar en vida Gengis Khan. Cosa que no le pasó a Alejandro Magno, cuyo imperio se desbarató de inmediato. Al revés, cuando murió Alejandro Magno, se fragmentó todo, en cambio, los sucesores de Gengis Khan se lo emplearon, lo cual es muy interesante porque independientemente, ahorita vamos a hablar de la crueldad, del sadismo, la psicopatía de sus guerreros, vamos, incluso se calcula que probablemente de la población mundial en ese momento probablemente los ejércitos de los ejércitos de Gengis Khan mataron al 10% de la población mundial, dicen algunos historiadores. Oye, pero el censo en ese momento podría ser complicado, ¿no? De tener una... O sea, de que fue una... De que fue una matanza fue... Eran unas cosas horrorosas, ¿no? Bueno, un poco... Porque si eso fue del mundo, solo del imperio tuvo que ser un porcentaje mucho más alto. Mucho más alto. Claro, porque era la parte... Sí, sí, sí. Si el 10% de la población mundial solo en el imperio, pues tendría que ser mucho más alto. Y más o menos ¿cuál era el imperio? La parte más civilizada del mundo fue la que atacó Gengis Khan. Ahora, Gengis Khan nació a mediados del siglo XII, que es exactamente en la época de las Cruzadas, exactamente, y murió en el 1227 en el norte de China. Y murió peleando, se cayó del caballo. Bueno, la cosa es que este guerrero realmente en comparación a cualquier otro, Napoleón o Alejandro Magno, etcétera, él realmente era hijo de un jefe tribal pequeño, a su papá lo mataron y él anduvo huyendo con su mamá y por lo mismo arrancó de cero, se puede decir, arrancó de cero para llegar a conquistar eso impresionante. Eso se ve muy bien en la película inspirada en su vida de la cual quedó incompleta y solo se hizo la primera de no sé cuántas cosas. Exactamente, muy bonita película, por cierto, cinematográficamente impresionante. Ahora, Gengis Khan, que era una máquina de guerra, realmente tuvo para los mongoles y por eso lo siguen queriendo, muchas cualidades en el sentido de que realmente hizo un código, un código como legal, él no sabía escribir ni nada, pero él también propició que se creara el alfabeto mongol. O sea, los mongoles eran totalmente analfabes, no había ninguna manera de escribir el mongol y él hizo que se escribiera y es el mongol que es la lengua oficial de Mongolia hoy y también del mongol interior en China. También Gengis Khan tenía una gran capacidad de transformarse y de adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, para los habitantes, cuando la gente se rendía y quedaba bajo su control, la mera verdad es que les iba bastante bien en el sentido de que los dejaba continuar con sus gobernantes los dejaba continuar con sus costumbres, los dejaba continuar con su religión, incluso le interesó mucho que se mezclaran las religiones y todo. Ahora, el impacto del imperio mongol se podría decir que, bueno, primero que nada la destrucción de miles de ciudades, miles de gentes muertas, saqueó Pekín, Samarkand, la población la arrasó y la asesinó toda y por supuesto fue probablemente mucho más que Alejandro Magno un militar que decía von Klaus Huitz en el siglo XIX que había realmente utilizado como nadie la técnica del terror, del terror, hay que decir aterrorizar a la población para que las poblaciones que no se rendían luchaba contra ellas y si las derrotaba las mataba a todas, las mujeres y los niños los esclavizaba y a toda la población la mataba y no importa si desaparecía la ciudad, quemaba ciudades y todo, pero iba aprendiendo y con el paso del tiempo en sus siguientes conquistas iba aprendiendo más bien a saquear y a tratar de conservar, a tratar de conservar. Gengis Khan es el primer gran conquistador que utilizó la pólvora a dimensiones muy, muy grandes, por supuesto adoptó el escudo, perdón, el estribo lo perfeccionó y siempre iba aprendiendo nuevas técnicas, iba aprendiendo nuevas técnicas y cuando llegaba y se rendían incluía a las personas y una de las cosas que hizo Gengis Khan y que por eso los mogoles también lo valoran es porque no había clases sociales en su sociedad, que quiere decir era todo meritocracia, que quiere decir podía ser el campesino más ignorante, más pobre, etcétera, si se veía que era muy hábil él lo promovía como director, como estratega, como guerrero. Es un poco contradictorio, lo salvaje que era para unas cosas y lo... Exactamente, para su población a lo que voy es que y eso generaba una gran lealtad entre sus seguidores. Por ejemplo, ¿cuándo se liberó China del imperio mongol? Porque para China fue como una imposición. Bueno, es que primero los mongoles primero en la época de Gengis Khan no dominaban toda China, de hecho China estaba fragmentada en cuatro grandes reinos y Gengis Khan dominó los dos del norte pero quedó abajo la dinastía Sun. La dinastía Sun y después sus sucesores, sus sucesores de hecho Kublai Khan que fue el gran amigo, porque fue amigo personal de Marco Polo, ya Kublai Khan sí dominó toda China y los sucesores de Gengis Khan llegaron y ampliaron el control de los mongoles hasta la actual Birmania, hasta el Adriático, hasta el Volga, hasta Rusia, hasta Corea y por supuesto todo el cercano oriente. Ahora, una de las consecuencias de las conquistas de Gengis Khan es que realmente puso en comunicación muchísimo más el mundo del centro de Asia y de las estepas y del norte del mar Caspio de lo que nunca jamás se había hecho y se crearon carreteras al norte del más Caspio para Europa y también promovió sin quererlo la difusión del Islam. O sea, el Islam había empezado a tener problemas porque se había dividido el imperio, el califato Abbasí y luego después de las conquistas de Gengis Khan sus sucesores, la mayor parte, salvo los mismos mongoles que adoptaron el budismo tibetano, todos los otros mongoles que conquistaron otras tierras se convirtieron al Islam. Entonces, el Islam amplió sus fronteras. ¿Cómo encontramos la película? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, Tamerlan no se llama justamente así. Tamerlan era un sucesor supuestamente de Gengis Khan. ¿Cómo se llama la película basada en la vida de Gengis Khan? No sé, yo la vi en la televisión, es un peliculón épico. Muy buena película. búsquenla, voy a decirles cómo cazar Google. Y lo que sé es que nunca pudieron tener el presupuesto para las siguientes películas. Porque arrasó, arrasó con todo. Y por último, les recomiendo La historia secreta de los mongoles que es un libro escrito por los mongoles en honor a Gengis Khan. Bueno, ahí tienen a Gengis, como se diga este pronuncie, pero ahí está, usted lo puede encontrar mejor ahí. Quejarse más o menos ruidosamente de alguien o de algo, injuriándole. Es la dichosa definición del día de hoy y es una palabra cuya raíz es la de cierto animal que no ha reemplazado todavía sus dientes de leche. Es un gran dato, cuidado, porque aunque es un gran dato te despista bastante. Los libros de esta noche, Pablo. Tenemos ejemplares de El elegido de los dioses, la historia de Evariz Galois, este matemático, si no me equivoco, del siglo XVIII-XIX, de Leopold Infeld, es una publicación de siglo XXI, Editores. Que se considera que es el matemático más grande que murió más joven en la historia. Muy precoz. Muy precoz. Bueno, tenemos para ustedes Biblioteca Bizarra de Eduardo Alfón o Jalfón, no sé cómo se dirá, es de la Universidad Veracruzana para ustedes. Y tenemos la revista Filosofía y Compañía con el signo este de Procter & Gamble, que es el número 10 y el número 9 y son cortesía de Herder de la editorial. Antes de eso, un corte, yo les quiero recomendar este libro que acaba de llegar a México, ya se publicó en España hace dos, tres años, pero ahora llega a México y este jueves la autora está en México presentándolo en la librería Utópicas en Coyoacán. Brigitte Basallo, una de las voces más emblemáticas últimamente en cuestiones de género y sobre todo de lenguaje, lenguaje inclusivo y exclusión de clase para qué hay más allá de la E, ahora que ya todo el mundo ya sabe cuál es la propuesta, cuál es la consecuencia política, qué deberíamos hacer en lugar de pelearnos. Está bastante bueno, es de Almadía y van a estar Yolanda Segura, Aura García Junco y Paulina Chavira presentándola. Así que vayan porque es una gran ocasión. Nosotros vamos a un corte, volvemos enseguida. Hola, soy Cristian Duverger, soy historiador, antropólogo y escritor. Mi más reciente libro se llama Malinche, Relato del Encuentro. Es un libro ilustrado inicialmente destinado a un público de escolares. Para mí, el encuentro de Cortés y Malinche y Marina es una historia de amor. Cortés va a confiar muchas responsabilidades a Malinche, la va a nombrar su portavoz, su vocera, lo que era un empleo muy importante, diplomático, muy importante en el mundo prehispánico, pero siempre fue un papel de hombre. Al designar a una mujer para este papel prominente, Cortés la dignificaba. Así, Doña Marina se convirtió en un símbolo, concretaba la recuperación de la igualdad entre los géneros que había existido en épocas remotas antes de ser negada por el poder mexica. Tanto por su grado de educación, su cultura, su inteligencia y su autoridad natural, como por ser la madre del mestizaje en México, Malinche fue una figura reconocida y admirada en su época. En la primera mitad del siglo XIX se inventó en Estados Unidos otro relato de la conquista conocido como Leyenda Negra. Desde ese momento, la fama de Cortés, quien era entonces el padre fundador de México, se volvió negativa, así como la percepción del personaje de Marina. La llamaron despectivamente Malinche y la tacharon de traidora, una afirmación muy lejos de la realidad. Hoy, el nombre Malinche está perdiendo ese carácter negativo y captura algo de la esencia de la verdadera Marina, mucho más cautivadora. Su vida conlleva un mensaje de esperanza. Ilustra la revancha contra la fortuna adversa, de esclava pasó a la cúspide del poder, destaca por su humanidad, sus talentos y su trayectoria de mujer libre. Su historia de amor se volvió mito. Soy Cristian Duverger, me gustaría mandar un saludo a la dichosa palabra. Muchas gracias Cristian Duverger, autor de libros fascinantes, por decir lo menos. También queremos agradecer a Antonia, la oficina del libro y a Selva Hernández por habernos permitido grabar ahí al gran Cristian Duverger. Desde temprano, a propósito de todo esto, estuvimos haciendo una pregunta en redes, yo les recomiendo si pueden que vayan y lean muchas de las respuestas. La pregunta era, a tu parecer, ¿cuál es la mejor palabra para referirse a lo que ocurrió hace cinco siglos o un poco más en nuestro continente? Descubrimiento, encuentro, conquista, invención, invasión o alguna otra. Y, por ejemplo, Jorge de la Lama dice, encuentro, descubrimiento está bien, pero no de América porque eso es una vista parcial. Los americanos descubrieron también otro mundo, el europeo. Así que, encuentro es lo más apropiado sin tanta carga emocional. Gloria Palafox dice, simplemente llegada de un navegante perdido con su tripulación. Lo anterior, si es que nos referimos únicamente al evento que ha sido el mero 12 de octubre de 1492. Pero, insisto, vayan a ver las respuestas. Es una buena manera de tomarle el pulso a la sensibilidad de México respecto, o de muchos mexicanos respecto a este acontecimiento haya sido lo que haya sido. ¿Sí? Les parece que sigamos con otra pregunta de nuestro culto público. Por ejemplo, esta, que también me resulta muy, muy familiar, que nos hace llegar Amaral Rocha, que nos pregunta, ¿y quién es Fernando Fernández? Pues es que la semana pasada tú lo mencionaste y te quedaste ahí. Lo hemos mencionado muchas veces, yo he leído aquí poemas de él. Sí, y Fernando Fernández es un cantante de boleros. No, no, lo que pasa es que hay hay varios Fernández Fernández. Bueno, Fernando Zabatez se llama Fernando Fernández. también tiene una, también tiene una editorial Fernández, editor, es bueno, pero no, el real, el real es Fernando Fernández. El nuestro. El nuestro, Fernando Fernández Santos, es su segundo apellido. Es este, lo que yo llamaría un animador cultural, muy fuerte, porque yo apenas pienso en Fernando Fernández, que es mi amigo y que fue mi alumno, siempre pienso que siempre está muy animado. Es decir, yo lo conocí como alumno en la Facultad de Filosofía y Letras y ya andaba muy animado. Siempre tiene una. Que fusivo. Una hiperginesis muy agradable. ¿Mandé? Ya en la facultad hacía revistas, ¿no? Hizo ahí una revista que se llamaba Alejandría, una revista de esas que se hacen a nivel de estudiantes, que más o menos duran lo que duran los estudiantes, que duran algunos más, pero otros menos. Algunos duran lo que dura la carrera y otros duran más. Se llaman los fósiles. Bueno, y Fernando Fernández luego hizo también otras revistas, hizo una que se llamaba Milenio, antes de hacer Viceversa. La vez pasada yo invité a ver la exposición de Viceversa, traje este libro que lo añado a los que vamos a regalar a quienes adivinen hoy la dichosa palabra, a ver a quién le toca, porque es un gran libro. Y Fernando... Tiene una presentación. Perdóname. Próximamente tiene una presentación. No, la presentación fue la semana pasada. Ah, ya fue. Y estuvo ahí Jesús Silva Gerso, Fernanda Solórzano, Fernanda Solórzano, nuestra familia Fer. Y Silvia Navarrete. Exactamente. Y el propio Fernando Fernández. Y es un escritor muy bueno. Muy bueno. Es un escritor que tiene poliamor por todos los géneros literarios. Y en ellos se desenvuelve muy bien. Ha escrito libros de poemas, uno que se llama El ciclismo y los clásicos. Es muy curioso para los títulos de sus libros. La Palinodia del Rojo tiene un blog literario, lo cual quiere decir que ya cuando uno tiene un blog es porque de veras le gusta escribir. Porque el blog es como que ya cuando estás en tu casa, bueno, y además todavía y estar escribiendo ya representa mucho. Tiene una novela documental que es magnífica, que se llama Oriundos. Él se fue a España, a Asturias, a la tierra de sus abuelos y de su familia. Y hace un recorrido realmente por todo el árbol genealógico. Digamos que se trepa a su propio árbol genealógico y en las ramas más altas que deberían ser las raíces. Pero así son los árboles genealógicos. Y entonces va interrogando, tiene una gran pasión por las personas vivas. Por ejemplo, a mí una cosa que me llama mucho la atención es toda la fe y la esperanza y el ánimo que tenía para platicar con este gran erudito que fue Gerardo Deniz. El último libro que sacó Fernando antes de esto se llama Mar en Turco y es un libro grande en volumen o como diría Borges, considerable sobre toda la obra de Deniz. Deniz es un poeta realmente difícil. O sea, es un poeta que tiene una gran originalidad, que tiene un léxico muy raro que más o menos evade las melodías sonoras de los poemas y entonces resultan poemas muy léxicos con palabras raras, con confusiones de otras culturas, con... Alusiones científicas. Con alusiones científicas. Alusiones históricas. Tradujo a George Dumecil. No, y traducía manuales de química. Sí. Él sabe muchísimo de química, sabía muchísimo de química. Sí, 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 sí. Ahora, yo lo sigo viendo como un muchachito y bueno, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, es miembro del Seminario de Cultura, todavía ahorita también anima una revista que se me escapa su nombre. ¿Y su programa de radio? Liber. Ay, Liber. Y su programa de radio ahí es donde más le escucho. Claro, que sale en Imer, sí, que es un programa donde entrevista a personajes del medio editorial. Y es también un gran especialista en López Velarde. Ah, sí, le dieron el premio incluso López Velarde, el que se les da a los López Velardianos, son una secta. Son una secta, sí, No, es que hay verdaderos fervorosos de... Y ya tiene tiempo la secta, ¿no? Sí, ya tienes tiempo desde la época. Veo con simpatía, yo veo con simpatía esa secta. No, yo también, López Velarde es este... Este, candidate, ¿no? ¿Mandé? ¿Qué pueden ser candidatos? Para que los dejen entrar al club. Sí, yo tengo algunas lecturas de poemas de López Velarde que me harían entrar por la puerta falsa, pero... Pero sí, sí podía entrar. La puerta trasera. Hay que acercarse a la obra de... Es un narrador muy ameno. Incluso hizo un librín Almas Flexibles porque durante el COVID padeció COVID. Sí. Padeció COVID de esos de estar boca a cabeza, ¿no? En hospital y todo. Y lo cuenta... Es un... Yo no sé qué le da a su prosa una gran amenidad. Tal vez es una naturalidad para usar expresiones orales. Por ahí va. Léanlo. Salud. Síganlo. Síganlo. Es muy... Es un cuate brillante. Bueno, vámonos a la dichosa palabra de esta noche. Proponemos una definición. Algunas de las personas, no todas, algunas de quienes respondan correctamente tendrán oportunidad de llevarse algunos de los ejemplares de los títulos que mostraremos a continuación. quejarse más o menos ruidosamente de alguien o de algo injuriándole. La raíz de la palabra que buscamos es la misma raíz que la de cierto animal que no ha reemplazado todavía sus dientes de leche. HL, HL. Qué bonito. Tenemos también la novela... Tenemos... Ah, primero, Germán. No te preocupes. Tenemos... Tenemos de la editorial para ustedes, Edel Vives, los hermanos Roquefort y la pintura misteriosa de Carmen Zavala y Turbe con ilustraciones de Diego Álvarez. La mayor parte es texto, pero hay muy simpáticas ilustraciones. Letra grande, muy leíble. ¿Ahora sí? Sí. Sí, por si quieren. Todo tuyo. Es que me entrometí. La novela Tierra de David Miklos. La editorial que nos da es Gato Blanco. Vean que es una portada muy bonita y es una novela muy atractiva según dice aquí y según mis amigos que lo han leído con fervor. Tenemos un libro fascinante. Miren nada más. El Prado en peligro, una biografía de Roberto Fernández de Balbuena. ¿Qué tuvo que ver Roberto Fernández de Balbuena con el Prado? Bueno, pues que fue básicamente el que salvó toda la obra cuando empezaron a bombardear Madrid en la Guerra Civil. días después de empezar esa guerra la República el gobierno de la República inauguró o creó estas juntas de incautación y protección del patrimonio artístico que dirigía de hecho Pablo Picasso desde París. Bueno, pues él fue uno de los presidentes de estas juntas y lo que hizo fue salvar 20.000 cuadros, obras y demás. Este traslado fue en 71 camiones que iban a 15 por hora de Madrid a Ginebra donde estuvieron hasta que terminó la guerra y regresaron al Prado gracias a él y gracias a su hija que cuenta esta historia que además tuvo mucho que ver con México porque él era de Madrid de finales del siglo XIX pero él se exilió en México cuando estalló la guerra y aquí fue más conocido como arquitecto que como pintor y lo que hace su hija es reivindicar mucho toda su labor como pintor y entonces lo que hace es incluir toda esta obra que hay aquí pero bueno a él le debemos desde luego que el Prado sea hoy en gran parte y que se tomaran esos protocolos que luego fueron también usados en la Segunda Guerra Mundial así que dentro de todas las cosas que hay que padecer y sufrir en la guerra pues también está proteger las obras de arte para que no se pierda y su hija una excelente dibujante amiga de casi todo el mundo aquí en México y hace unas tertulias fantásticas no dije Elvira Fernández Gascón es de Editorial Turner en su sello El Cuarto de las Maravillas que es una gran colección que es una gran colección que bonito el libro yo creo que su hija esa es a lo mejor su nieta creo que es su hija ¿sí? sí porque su Elvira Gascón el murió en el 66 en México pues no sé si nos vamos a encontrar unos mensajes publicitarios o nos van a invadir pero aquí están quiero agradecer a Eduardo Alcaraz Valverde que tan amablemente y también para ustedes nos obsequió estos libros estos libros un escritor también muy entusiasta muy entusiasta un abrazo a don Eduardo Alcaraz Valverde muchas gracias por sus novelas bien pues tenemos aquí a Juan Che que nos pregunta pregunta hay mucho que decir sobre eso todo lo que se lee es literatura bueno evidentemente la respuesta es un no o este bastante obvio bastante rotundo porque en este programa pues hemos hablado muchas veces de lo que es literatura y Casar seguramente pueda decir más cosas creo que sí se ha hablado aquí de lo que es la literatura y no es decir se mezclan muchos temas uno puede leer las instrucciones del champú bueno no sé si el champú tiene instrucciones pero la etiqueta del champú tiene una celera muchas veces tienen y eso no es literatura pero se lee es como esta eterna discusión de el que escribe es escritor bueno pues según la definición sí porque escribe pero escritor va mucho más allá del concepto de juntar letras y dar un mensaje la lista la compra tampoco con literatura entonces ¿qué es literatura? bueno pues de eso se ha hablado aquí mucho en este programa pero sobre todo es el arte de la expresión verbal así lo define el diccionario y ahí ya con esa palabra de arte que yo supongo que está muy hecha a propósito pues ahí ya va dando un poco de pistas porque en realidad arte es una habilidad especial para hacer cosas y evidentemente no todo el mundo puede ser artista ni todo el mundo dibuja ni todo el mundo esculpe ni todo el mundo escribe con una intención con una forma y con un mensaje que lo que hace es provocar cosas informar cosas ese escritor el que escribe una columna del periódico pues la literatura creo que tiene que ver mucho más con el mensaje y la forma no solamente con lo que se comunica sino cómo está la intención y cómo está toda esta estructura literaria hay bueno Eduardo Casar aquí presente siempre dice que la literatura se escribe la literatura se lee pero la literatura se comparte y creo que también tiene mucho que ver eso hay una teoría literaria hay una crítica literaria que no existiría si no fuera porque la literatura es mucho más que juntar letras y también radica un poco en la definición de leer leer es entender un texto sí pero interpretarlo profundizar sobre él reflexionar analizarlo compartirlo debatirlo ahí es donde yo creo que un texto las instrucciones de la lavadora no te dan para tener toda esa discusión ese análisis ese compartir entonces yo creo que la literatura no evidentemente los carteles de la calle no son literatura aunque luego pues vemos algunas acción poética por ejemplo que está a punto de cumplir no sé cuántos años creo que 25 pues ahí hay una intención es un letrero que está en la calle pero hay hay una forma hay un contenido pero también tiene mucho que ver con la relación que se establece y que esa sí ha cambiado mucho a lo largo de la historia entre el lector y el escritor el autor tiene siempre pues una historia que contar una intención que plasmar por escrito y el lector pues lo interpreta lo asume lo vive lo experimenta volviendo al empirismo de maneras muy diferentes y eso a través de la historia ha cambiado mucho y ahora estamos en un momento en el que la literatura está transformándose porque la manera de comunicarse también el lector con el autor pues está haciendo que se afecte mucho también la literatura hay un libro buenísimo de Vicente Luis Morak creo que está en 6 Barral que se llama Lecto Espectador y que habla mucho de cómo ahora mismo el lector ya no solo es un lector sino que es también un poco espectador y que hay una manera de comunicar la literatura y de presentar la literatura que tiene que ver mucho más con el empaque y el envoltorio más que con el mensaje entonces sí es un poco crítico a la hora de decir oigan que lo importante sigue siendo el mensaje y el contenido de ese texto más allá de si se presenta en un audiolibro en un espectáculo en publicidad y en cómo se habla más del autor que de la propia obra entonces hay ahí no solamente es una crítica que se deja ver pero sobre todo es una descripción de lo que está pasando en estos tiempos de redes sociales y demás donde incluso el lector influye mucho en cómo el escritor piensa en su obra a la hora de presentarla y de publicarla si uno quiere vender muchos libros ahora se dedica más a los diálogos que a las descripciones por ejemplo está pensando más en cómo ver eso plasmado en una serie que en cómo va a llegar al público en general es decir hay una serie de transformaciones eso puede ser una catástrofe es una catástrofe o sea desde luego es una cosa que hay que tener en cuenta y hay que estudiar y hay que ver lo que sí es que no es nuevo tampoco porque si nos vamos y nos remontamos a la época en la que los primeros textos donde eran más iconográficos más pictóricos pues ahí había alguien que siempre interpretaba había muy poca gente que sabía interpretar pero había alguien que tú necesitabas para que te leyera esos textos y cada vez que él contaba la historia seguramente la contaba de una manera diferente es decir esa historia era diferente incluso si la misma persona te la cuenta uno y otro día y se recibió de otra manera pero es que luego cuando tenían que interpretar un texto pues había que confiar en la que la persona sabía leer porque había muy poca gente que era capaz de leer y de interpretar esos textos luego estaban los copistas los monjes que se dedicaban a copiar estos textos entonces ese ese monje que hacía una copia de este libro a otra copia igual que mandaban a otro monasterio pues él se permitiría ciertas licencias y sin quererlo también estaba evolucionando estaba influyendo estaba modificando ese texto y sin embargo los lectores seguían recibiéndolo los pocos que había es decir hemos vuelto una oralidad si lo queremos ver así que estaba en el principio y que ahora hace que esa masividad a la hora de escribir pues creamos que todo es literatura volviendo a la pregunta inicial y es que si hay mucha gente con ganas de decir cosas y muchas maneras de llegar al público pero estamos descuidando un poquito me voy a ver muy purista porque otros dirán no pues es que literatura es todo y se puede leer todo o se puede que la gente busque lo que quiera leer está bien pero pero si me parece que no todo lo que se lee y se juntan letras es literatura evidentemente y que la literatura hay que seguir esforzándose por mantenerla en un pedestal en un arte de expresión verbal que no todos dominamos aunque podamos recibir de manera que podríamos ¿no? se puede cultivar un oposición podríamos sinusal podríamos sinusal bueno la dichuda palabra del día de hoy quejarse más o menos ruidosamente de alguien o de algo injuriándole la raíz de la palabra que buscamos es la de cierto animal que no ha reemplazado todavía sus dientes de leche la palabra que buscábamos era despotricar respecto a la pregunta en redes a tu parecer cuál es la mejor palabra para referirse a lo que ocurrió hace cinco siglos en nuestro continente descubrimiento encuentro conquiste invención invasión o algún otra tenemos algunas respuestas para ustedes para mí invasión sería lo correcto Chiripa Colón buscaba otra ruta de la India y encontró otras tierras lo demás es historia eso de Chiripa es muy buena Chiripa es muy buena es muy buena otros dice conquista conquista el agua en Twitter me conquistó venga ya ves que también veniste a conquistar encuentro paulatino y curtudos a partir de Colón con cada cultura se dio algo diferente negociaciones pactos guerra y lo demás saludos y felicidades muchísimas gracias a todos ustedes Laura Pablo Eduardo Germán nos vemos aquí en una semana un gran abrazo a todos muchas gracias un gran abrazo un gran abrazo ¡Gracias!